En el año 2011, la OMS y el Banco Mundial en su Informe Mundial sobre la Discapacidad cifran en un 15% al total de población mundial que vive en esta situación, indicando que la mayoría de ellos se encuentran en situación de vulnerabilidad por ausencia de bienes y servicios adecuados a sus necesidades. La inclusión laboral de personas con discapacidad les brinda a estos trabajadores la posibilidad de mejorar su calidad de vida, desarrollarse y poder realizarse. De igual forma, la presencia de trabajadores con discapacidad une, integra e impone desafíos activos de productividad empresarial debido a la gran responsabilidad y perseverancia que ellos manifiestan. Bienvenidos a su programa En el Corazón de la Familia. Esta vez abordaremos el tema Inclusión Sociolaboral de las Personas con Discapacidad. Acompáñenos. Estamos en su programa En el Corazón de la Familia abordando el tema Inclusión Sociolaboral de las Personas con Discapacidad. Y para ello tenemos como invitado a Francisco José Jainz Briones, instructor de lenguaje de señas nicaragüense y facilitador en la elaboración de piñatas. Elabora en ASNIC, la Asociación Nicaragüense de Sordos. También tenemos como intérprete a Perla García, ¿verdad? Quien nos estará acompañando con Francisco. Gracias por invitarme. Verdaderamente soy Francisco, de la Asociación Nacional de Sordos de Nicaragua. Mi función, bueno, el día de hoy me acompaña un intérprete que trabajamos para la Asociación de Sordos. Bienvenido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y a Canal 6 por apoyarnos en este trabajo. Bien, hablando sobre lo que es la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad, pues, tus discapacidades auditivas. Cuéntanos sobre tu experiencia con respecto, que si te ha costado, digamos, insertarte a la sociedad en el ámbito laboral, ¿cómo has sido y cómo has llegado hasta donde estás hoy? Bueno, diciéndote un poco, yo ingresé primeramente para poder ingresar a lo que es la sociolaboral, estuve, ingresé a lo que es la Asociación Nacional de Sordos y ellos nos buscaron a un grupo de personas la facilitación de un curso para la elaboración de piñatas, siempre con el fin de insertarnos laboralmente. Eso lo trabajamos con el Inatec y ellos nos dieron este tipo de capacitación, principalmente a un grupo de personas sordas. Pero también tuve la oportunidad de pasar el curso de lo que es prepararme como instructor de lenguaje de señas nicaragüense. Esta experiencia me permitió a mí, primeramente, prepararme como instructor, saber las metodologías sobre lo que yo debo enseñar y tuve una práctica realizada en la Escuela de Educación Especial donde nosotros poníamos en práctica los conocimientos que teníamos por la parte teórica. Por ejemplo, nosotros debíamos de preparar también materiales, todo sobre las clases de matemática, todo en lengua de señas. Entonces, ¿alguna de tus habilidades desarrolladas fueron aprendidas, digamos, o impulsadas desde la Escuela Especial aquí en Managua? Bueno, te informo que en la Escuela Especial, en ese tiempo que yo estudié, yo terminé hasta sexto grado y me despacharon a casa. En ese momento que yo estudiaba, ah, bueno, en ese momento a mis padres se les ocurrió, principalmente a mi mamá, llevarme a la Asociación de Sordos y ahí me ofrecieron, me ofertaron qué es lo que yo podía aprender, algo laboral. Y fui aprendiendo poco a poco lo que era elaboración de piñata. Entonces, profesor, estas habilidades fueron adquiridas desde la Escuela Especial Melania Morales, donde usted estudió su primaria. Bueno, yo en la Escuela de Educación Especial concluí hasta el sexto grado. Anteriormente no se trabajaba más. Entonces, mi padre, en este caso mi mamá, me llevó a la Asociación de Sordos y yo le explicaba que yo lo que quería era aprender algún tipo de oficio. Entonces, ahí me prepararon a realizar el proceso de lo que era la elaboración de piñatas en apoyo con el INATEC, la Asociación y el INATEC me brindaron ese primer curso y estábamos alrededor de 20 personas sordas. Nosotros aprendimos en la Asociación y luego nos llevamos a casa a elaborar estos productos. Luego, se me dio la oportunidad por mi mismo conocimiento en aprender lo que era el lenguaje de señas, pero ya aprendido para enseñarlo. Y tuve que aprenderme todo lo que es el diccionario, manejar el diccionario y actualmente trabajo directamente. De igual manera, yo tuve el apoyo de un intérprete para poderme aprender todo este proceso en lo que es pedagógico. Por ejemplo, si nosotros tenemos un muchacho que no sabe nada en su edad adulta, nosotros tenemos la capacidad de enseñarle a aprender lo que es el alfabeto, los números y las señas que la debe de aprender. Es el mismo proceso que se hace con las personas oyentes en lo que es la alfabetización. Entonces, nosotros realizamos este tipo de trabajo. Llegaste como estudiante a la asociación y luego te quedaste como docente. Sí. Principalmente nosotros nos preparamos y estudiamos porque somos una generación que salimos de la Escuela de Educación Especial sin ninguna otra oportunidad y nos permitieron prepararnos dentro de la asociación. Actualmente mi experiencia me ha llevado a enseñarle a personas ciegas lo que es lenguaje de señas, a personas oyentes, a personas de diferentes edades y sí, te digo que me he equivocado, pero la experiencia te permite aperturarte a otras cosas y siempre hemos contado el apoyo de siempre los intérpretes. Ese apoyo para nosotros es importante. ¿Y qué otro apoyo también para llegar a donde estás ahora recibido en tu familia, por ejemplo? Sí, en el caso de mi familia, por ejemplo, saben de que yo trabajo en la asociación o, por ejemplo, que si necesita el apoyo de una persona sorda, mi familia lo remite. Por ejemplo, yo viajo mucho por parte de la organización a dar capacitaciones en lenguaje de señas y me permite, mi familia me da el apoyo dándome no solamente el permiso, sino también apoyándome en necesidades que tengo para poderme trasladar a un otro o también dentro de las mismas familias yo les doy el consejo para que apoyen a sus hijos. Sí, pero dentro de todo este éxito también han habido dificultades, me imagino yo, que se te han convertido en retos. Cuéntanos que a lo mejor no ha sido nada fácil, has tenido que luchar, que esforzarte, ¿verdad? Más allá a lo mejor. También nos compartes un poco, Francisco. Sí, por ejemplo, principalmente en lo que es la falta de señas. Algunas veces nos cambian lo que significa algo importante para la comunicación. Entonces nosotros debemos, por ejemplo, yo en lo particular me he apoyado mucho de los intérpretes para que me expliquen ellos algunas situaciones en las que yo debo estar. Entonces algunas veces dentro de la familia inclusive necesitamos algún apoyo de los intérpretes para lograr superar algunos problemas porque nosotros nos damos a entender a través de señas pero los intérpretes hacen voces. Y por ejemplo, en el caso del conocimiento, por ejemplo, algunas veces las personas no conocen la ley hacia las personas con discapacidad pues entonces también parta de ese conocimiento. En la Constitución nosotros contamos con un capítulo que habla sobre el derecho a la parte laboral de las personas con discapacidad para que las empresas ya sean estatales y privadas logren, digamos, tener en nómina a las personas con discapacidad. ¿Qué experiencia tenés acerca de este artículo o conocimiento y de esta ley? Claro. ¿Crees que se cumple en nuestro país o aún falta mucho? Bueno, nosotros como personas sordas conocemos la ley y no solamente la Constitución sino que también lo que es la ley del derecho a las personas con discapacidad. Y creo que ha habido bastante incidencia por parte de las organizaciones que las personas con discapacidad ingresemos al empleo. Pero hace falta mucho que trabajar con lo que es la empresa privada. Hace falta mucha incidencia. Pero también falta la preparación de las personas con discapacidad en el ámbito laboral. Creo que es una de las dificultades que podemos tener. Sí hay algunas personas con discapacidades de diferentes discapacidades que se les hace más difícil el empleo. Por ejemplo nosotros nuestro gran problema es la comunicación. Las personas ciegas algunas veces por su misma movilidad o las personas con otras discapacidades. Sí, cuando hablas de la empresa privada te referís a que se les dificulta en el sentido de la preparación de ellos o de la parte de la sensibilización también que no están sensibilizados a incluir a las personas con discapacidad. Sí. algunas veces es un poco de todo porque vos sabés que ellos tienen responsabilidades sociales y cuando les hablas de personas con discapacidad se ven en la necesidad de aceptarlo o tenés que hacer mucha incidencia tenés que trabajar mucho con lo que es la sensibilidad de estas personas porque te ponen diferentes barreras por ejemplo te pueden decir con nosotros las personas sordas es por falta de comunicación. También es un poco de apertura de mente de las personas de que quieran aceptar a una persona con discapacidad pero teniendo las capacidades para entrar en ese trabajo. Sí, siempre nos estás hablando del intérprete y la población a lo mejor preguntará qué cosa es intérprete e instructor. Tal vez nos contás un poquito sobre la diferencia de lo que es ser intérprete como Perla en este momento y bueno y el instructor del lenguaje de señas nicaragüense. Bien te voy a hablar un poco de historia Nicaragua actualmente como asociación nosotros contamos con alrededor de 30 personas formadas como intérprete en sí son personas que manejan el idioma español y manejan la lengua de señas su trabajo es manejar ambos idiomas para que me facilite la comunicación contigo por ejemplo esta entrevista la podemos facilitar a través de ello un matrimonio algún tipo de información yo debo revisarlo a través de un intérprete ella tiene su propio código de trabajo donde me tiene que prestar atención por ejemplo una persona de primas a primeras no puede ser intérprete debe pasar por un proceso de conocimiento y debe practicar mucho lo que son las señas y el idioma de señas con nosotros ¿Esta persona es oyente? el instructor sordo es un maestro del lenguaje de señas que prepara al intérprete el lenguaje de señas para que pueda aprender es muy importante que una persona intérprete y una persona sorda tengan mucho contacto es muy muy importante porque por ejemplo si yo estoy leyendo algo en español y yo no lo entiendo ella debe interpretármelo en señas para yo darme cuenta de lo que dice ese documento que bien Francisco que usted se sienta realizado y como usted dice es importante dejar huea de lo que hace y se siente satisfecho con su trabajo y se siente incluido en la sociedad eso es lo que se requiere porque todas las personas con discapacidad tienen ese derecho a como lo tenemos todos ahora nos va a contar sus recomendaciones finales a todos los jóvenes que sienten temor de salir y buscar ese empleo que aunque a veces se nos niegue pero la verdad es que la sensibilización se tiene que ir dando poco a poco tus recomendaciones finales a estos jóvenes bueno nosotros en lo particular yo veo mucho a los jóvenes no solamente a todos los jóvenes de la sociedad sino a los jóvenes sordos y yo los quinto a que continúen estudiando verdaderamente el estudio les va a poder permitir buscar empleo con mayor dignidad un empleo dinámico verdaderamente sabemos que el trabajo de sensibilización es diario de que compartir con las personas de la sociedad pero yo los quinto a que sean valientes verdaderamente la pena a veces es de más tenerla debes de saber compartir saber buscar una solución a un problema las experiencias de nosotros los adultos como personas ya mayores nos permite decirle a los jóvenes que deben saberlo hacer de manera normal de manera natural buscar un empleo y el estudio verdaderamente muy bien excelente muchísimas gracias verdad bien pues agradecemos verdad a Francisco y a Perla porque nos han hablado bastante sobre lo que es el cómo salir adelante dice Francisco dejar esa pena dejar ese miedo que si se puede verdad y que estudien verdad que se preparen para poder verdad luego tener un empleo digno muchísimas gracias verdad por haber estado con nosotros vamos ahora a un reportaje de una persona muy interesante es un asesor pedagógico de Chinandega de la delegación departamental veamos este reportaje muy bonito él es Harlan Rodríguez de 34 años de edad tiene discapacidad auditiva trabaja como asesor pedagógico de educación especial en la sede departamental del ministerio de educación en el departamento de Chinandega junto con su compañero de trabajo Mauricio Sosa que posee discapacidad fisicomotora ambos unen esfuerzos para proporcionar factores educativos que permitan la enseñanza educativa a los centros de educación especial a la par de ellos trabajan 11 asesores pedagógicos con los cuales tiene que interactuar para llevar a cabo sus funciones Harlan pues se les elaboran los informes y él solamente porque como él es bueno en la tecnología él tiene muchas habilidades ha desarrollado muchas habilidades él es bien creativo dinámico carismático en todo en donde se le asigna una tarea él nunca dice que no siempre camina con la sonrisa siempre camina de manera popular en donde no hay enojo ni rencor hacia nadie en él se ha creado una persona es un ángel bajado del cielo para todos nosotros porque de él hemos aprendido mucho y como conmigo camina para todos lados gracias a él he aprendido un poco a lo que es el lenguaje de escena no soy titulado no tengo ningún curso es solo con los conocimientos que él me ha brindado la discapacidad a él no le limita en nada porque prácticamente él es un hombre que se fija en todo es innovador él se desarrolla en cualquier actividad él aunque no escuche pero él anda investigando y él se fija con los ejemplos que se le brindan y él hace cualquier cosa de lo que se le asigne o sea que no es no es una limitante la discapacidad de él para que él salga adelante en todo el amigo de Harlan simboliza un elemento clave en su vida debido a que es el intérprete en los diferentes ambientes laborales donde se desarrollan eso lo mandaron de la nacional para la de Chichigalpa para la entrega de los módulos de los módulos aquí entonces Chichigalpa ajá lo de la teleclase Chichigalpa entonces ajá ahí están todos los municipios para que hagas la distribución acorde a los combustores Harlan es un ícono de admiración en el departamento de Chinandega debido a que es el presidente de la asociación de sordos donde el principal enfoque de él es mejorar las vidas de las personas con discapacidad tratando de insertarlos al aspecto sociolaboral hemos tenido una amplia relación tanto de amistad como de laboral de compañerismo cuando él necesita o requiere mi ayuda para la interpretación en algunas actividades de la asociación de sordos de aquí de Chinandega él solicita mi ayuda el impedimento auditivo que Harlan tiene eso no le perjudica en absolutamente nada porque él es una persona muy capaz y desde que ingresó a este ámbito laboral se ha desempeñado excelentemente hace sugestiones si él lo único que requiere es en la voz que necesita el apoyo de nosotros como intérprete para comunicarse con otras personas nuevas porque en el entorno donde él se ha desarrollado o se va desarrollando él fácilmente se da a entender o se da a comunicar en el ambiente sociolaboral donde se desarrolla Harlan le proporcionan el mismo trato sin ningún tipo de preferencia y así transcurre el día enfrentándose a los retos y desafíos que se le presentan a diario tratando de activar alternativa para la niñez con discapacidad Harlan es un muchacho carismático entusiasta propositivo es un muchacho dedicado completamente a la labor y en el ministerio de educación desde la delegación y en todas las instituciones que nosotros recorremos en los 13 municipios se le trata con normalidad porque él lo permite es decir que no es un muchacho que se deje que se le esté tratando de manera como le podríamos decir diferente sino que siempre es un muchacho tranquilo viene todos los días saluda entra cotidianamente a sus labores y nosotros pues de manera normal como toda persona que entra aquí al ministerio de educación es bien recibido no existen barreras no deben existir barreras en el mundo laboral en el mundo de la educación tampoco se ha demostrado científicamente y está demostrado con las experiencias vividas de que estos muchachos y estas muchachas y toda la persona con discapacidad tiene potenciales y eso nosotros no debemos de discriminar de hacer ninguna separación de ninguna manera para estos compañeros y compañeras que están acá en nuestra delegación y en todo Chinandega a menos de 40 metros del sitio donde labora Carlan se encuentra la escuela de educación especial Rafael Darbella centro educativo donde trabaja su esposa que posee la misma discapacidad de él e imparte clases a niñas y niños con discapacidad auditiva que cursan el cuarto grado de primaria con todo el carisma y compromiso de guiar a sus alumnos por senderos de independencia y prosperidad comparte momentos llenos de armonía y enseñanza guiados por el amor que Carlan y Regina sienten tratan de abrirse caminos de prosperidad en la vida mi esposo y yo mi esposo se llama Harlan él es Harlan los dos somos sordos nos coordinamos primero Harlan por la mañana lleva a mi hija a la escuela yo me levanto normal preparo la comida le doy de comer después él se lleva a la niña a la escuela y yo me voy al trabajo cuando venimos por la tarde ya a veces si queremos salir nos ponemos de acuerdo y llevamos a la niña a pasear un rato a dar una vuelta y para mí este he luchado mucho para conozco me he desempeñado mucho porque yo con mi propio esfuerzo sé que las personas me han ayudado mi familia me ha ayudado Harlan también me ha apoyado mucho pero también depende de uno mismo la lucha que uno hace el esfuerzo que uno hace para salir adelante también gracias al gobierno que ha abierto las puertas para que las personas de discapacidad tengamos oportunidades bueno mi familia siempre ha sido apegada a Harlan siempre lo han apoyado lo conocen desde muy pequeño hemos relacionado ambas familias y mi familia especialmente mi mamá tiene un gran afecto a Harlan y lo ha apoyado siempre lo ha visto como un hijo siempre se preocupan por él y mi mamá siempre nos ha apoyado con lo que respecta también al cuido de la niña y ejemplo cuando la niña presenta alguna dificultad Harlan se preocupa también pero siempre tenemos el apoyo de mi mamá de toda la familia que nos está apoyando en ese aspecto lo más importante dice está el amor la confianza el apoyo mutuo que se brindan en toda la familia para permanecer unidas y por ejemplo en mi caso el apoyo que me ha brindado mi familia a ambos que somos sordos incluso ya después de que tuvimos a nuestra hija el apoyo que hemos tenido en nuestra familia ha sido fundamental para mantenernos en la relación mutua que hay en la familia uno de los principales factores que a Harlan y Regina le han permitido poder salir adelante es la comprensión entre ambos y ese amor que le ha permitido fortalecer más su relación y ese regalo que Dios les dio que es su pequeña hija de cinco años de edad que no posee ninguna discapacidad el aspecto admirable que ambos los caracteriza es el compromiso de ayudar a sus amigos ejerciendo momentos de compañerismo llenos de alegría y paz bueno cuando yo inicie a trabajar aquí este estaba un poco nervioso vine por primera vez aquí yo pensaba como iba a hacer la comunicación con las personas al inicio me comunicaba con papelitos de forma escrita con las personas pero a medida que va pasando el tiempo me he ido integrando más al trabajo me asignaron junto con Mauricio entré a trabajar él me ayudaba él fue aprendiendo lenguaje de señas algunas cosas no las entendíamos muy bien pero yo le ayudaba a él con lo que era el lenguaje de señas él me iba ayudando con lo que era el trabajo que se hacía aquí en el Ministerio de Educación hacer planes por ejemplo informes y esas cosas yo he ido aprendiendo cada uno de los trabajos que se van haciendo aquí lo he ido aprendiendo y toda la gente nos hemos ido relacionando y nos hemos ido comunicando yo trabajo con un grupo que son los técnicos pedagógicos y ellos nunca me han dicho pobrecito Harlan o que se yo siempre hemos compartido el trabajo yo lo apoyo en lo que es dibujo en lo que es informática en lo que es las cuestiones de computación he ido aprendiendo muchas cosas yo les agradezco mucho a Mauricio porque me han apoyado igual a las otras personas que comparten conmigo